Tomamos conciencia de la respiración y vamos a sentir conscientemente como el aire entra y sale de nuestro interior vamos a visualizar nuestra glándula del timo vamos a activarlo voy a subir un poquito el micrófono para que no los golpecitos no repercuten en él vamos a aumentar nuestro sistema inmunológico vamos a intentar de una manera entre todos formar un sistema inmunológico que nos permita reforzarnos ante ante esta ante esta situación y está y estos tiempos que estamos viviendo el ser humano olvida muy rápidamente y hemos olvidado esos dos meses que estuvimos encerrados olvidamos rápidamente como países como Estados Unidos, México, Brasil están luchando contra contra esta contra esta pandemia contra este virus yo no voy a entrar en ningún tipo de de discusión de que sí, sí es o no es o deja de ser porque eso no nos conduce a ningún lado a menos a mi modo y a mi manera de entender las cosas no nos conduce a nada lo que sí nos conduce es a intentar tener e intentar tener una salud intentar ehhh estar lo más fuertes posible frente frente a esta a esta situación yo creo que la alegría el reír bueno ya sabemos que la alegría y el reír hace que la glándula del timo crezca y se expanda llevo una temporada que no paro de reír y que me gusta reír y que me siento feliz y que y que y que expresó esa felicidad con mi con mi risa y creo que creo que esa esa felicidad y esa risa está contribuyendo también me cuido etcétera bueno eso ya sé pero también contribuye a qué mi sistema inmunológico esté un poco más fuerte con la cantidad de personas con las que estoy y me cruzo en mis clases en mis talleres sobre todo en la zona de la costa hoy si no me he cruzado con hoy en clase vamos 20 personas más la gente que había vi observando etcétera igual estaba ahí observando ese ser que nos está azotando creo que sonreír creo que reír creo que real rodearte de personas maravillosas como yo estoy ahora en estos momentos rodeado por vosotras y vosotros hace que esté amos más fuertes que si nos tiene que pillar que no sea tan tan duro vamos a cerrar el puño no fuerte sino dejando un espacio vale la mano cerrada y aquí en el centro mismo de tu pecho en el esternón detrás de aquí del esternón se encuentra esta maravillosa glándula y colócate bien aquí qué parece que os parece si vamos a colocar la mano izquierda en la boca del estómago y la mano derecha en sobre el esternón donde está la la glándula del timo que viene del griego y significa y significa energía vital o la anna vamos a activarla y me gustaría que primero cerramos los ojos vale y que con tu mano izquierda colocada 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 en la boca del estómago en el plexo en la mano derecha en el corazón cierras tus ojos y me gustaría que dibujaras una y una sonrisa y que visualizaras esa glándula del timo y que que la activáramos sonríela sonríele sonríele vamos que le envíes una sonrisa a la glándula sonríe sonríe él y que él y Me gustaría que realizáramos esta activación. No encuentro el mando. Aquí está. Que realizáramos la activación de la glándula del timo con un mantra y una canción que me gusta muchísimo. Y que cuando termine la canción vamos a estar golpeándonos la glándula. Muy sencillamente, creo que lo hemos hecho en más ocasiones. Es un golpe, dos golpes, uno, dos, uno, un, dos, uno, un, dos, uno, un, dos, uno, un, dos, bien. Así que vamos a llevar el ritmo sencillito, uno, ¿vale? Sonriendo y si te apetece cantar el mantra, mejor que mejor, ¿vale? Vamos a reforzarnos nuestro sistema inmunológico. Vaya, ¿y ahora por qué no suenas? Este teléfono. Un momentito. No empecéis. Estas son las cosas del directo. Estas son las cosas que... A ver, espero que ahora sí. ¿Vale? ¿Nos preparamos? ¿Por qué no cantas? Ahora. ¿Empezamos? Uno, dos, uno. Además, el ritmo va acorde con la mantra y la canción. Omos. 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 Mamá Nayé, Tray Namá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Mamá Nayé, Tray Namá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Mamá Nayé, Sonríe. Mamá Nayé, Anakme Esváye. Mamá Nayé, Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Mamá Nayé, Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Amá Nayé, Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Mamá Nayé, Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Amá Nayé, Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Amá Nayé, Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. Amá Nayé, Satya Amáye, Anakme Esváye. En el corazón, mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda y sincronízate, sintoniza con tu corazón. Sintoniza, siente, siente, siente tu corazón y armoniza con él. ¿Cuánto hace que no te conectas con tu corazón? ¿Cuánto hace? Puede que tu corazón te esté diciendo, estoy aquí. ¡Eh! ¡Hola! ¡Estoy aquí! Sonríe y sintoniza con tu corazón. Om Mamayem Svatyamayem Parameswajen Om Amayem Svatyamayem Parameswajen 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 Me gustaría terminar que escucharais porque esta canción pertenece al álbum en que los monjes, cuando yo estaba colaborando con ellos sacaron el disco, dos discos con mantras este mantra que vais a oír ahora, es el mantra de Guru Rinpochen es una bendición y quiero terminar con esta bendición para todas vosotras y para todos vosotros y para los que los escuchen sí, 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 también, también, también estuvimos ahí Om Amayem ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta la historia de Guru Rinpoche, el primer lama que subió de la India al Tíbet para enseñar sus enseñanzas de sus penurias para subir y conseguir alcanzar las tierras del Tíbet. El Om Ahum es la bendición suprema. Benza Guru Rinpoche es la bendición que más te pueden dar. Desde mi corazón, desde mi palabra y desde mi mente. ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya he recibido segundo toque. Nos vemos. Mañana tenemos entrevista, ¿vale? Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ay! ¡Hasta luego!